¿Qué debes hacer para vivir o trabajar en Italia? Si estás pensando en trabajar, estudiar o tal vez encontrar un trabajo remoto desde Colombia, este es tu video. En este video vamos a hablar de diferentes oportunidades y vamos a tener una invitada especial de Francés Tóxico. Francés Tóxico es una plataforma donde vas a poder aprender diversos idiomas. Con un precio de tan solo mil pesos o si estás en otro país, 0.22 dólares diarios. Esto es un precio muy pequeño, el precio de un tinto diario. Y ahora sí, vamos con el video. Nosotros como colombianos podemos en este momento viajar a Italia por 90 días sin ningún tipo de visado, pero durante este tiempo no podremos trabajar. Si nosotros queremos quedarnos en Italia por un tiempo prolongado o empezar a crear una vida allí, deberíamos tramitar una visa de larga duración, ya sea para estudiar, residir o trabajar. Una vez llegas a Italia, y esto es para todo mundo, no solamente para los que quieran quedarse allí, deben empezar a tramitar el permiso de permanencia. Y eso va a depender del tipo de visa que hayas tramitado anteriormente antes de viajar al país. De hecho, algo que nos recomienda mucho la profesora es que adelantemos todos estos papeles si nosotros queremos realmente quedarnos a vivir en Italia. Y esto es porque en ocasiones todos estos procesos en cuanto a visas y permisos son un poco demorados dentro de Italia. Este permiso de permanencia se va a tramitar en la gestura, que es la misma jefatura de policía. Pero este permiso tan solo va a ser de permanencia, no te va a servir como permiso de trabajo. Y de aquí en adelante, todos los permisos que tú quieras sacar dentro de Italia se van a hacer en este mismo lugar. Por la misma demora de todos estos procesos, es mucho mejor que una persona que ya resida dentro de Italia te ayude a empezar a sacar todos los papeles desde antes del viaje. Entonces, tú viajas a Italia, ves si te gusta la ciudad, ves la cultura, te quieres quedar trabajando, ¿qué debes hacer? Empecemos con eso. Lo que se debe hacer es sacar el permiso de trabajo y este se puede hacer en diferentes situaciones. El permiso más común es el que se genera por estadía, por reagrupación familiar. Puede ser un familiar, puede ser el padre, hijo o algún cónyuge. El segundo es por el matrimonio de una persona extranjera con alguien que reside en Italia y que obviamente tiene su estadía asegurada. O sea, su residencia permanente. Si eres alguno de estos dos casos, pues ya en estos dos casos ya no tendrías que preocuparte más y tendrías muchos más permisos a partir de ahí. Pero si tú no cuentas con alguna de las dos anteriores situaciones, hay otro permiso que se llama permiso de trabajo por cuenta ajena. Y este es cuando uno tiene un empleador y la persona que lo contrata, digamos que lo respalda para sacar estos permisos. O sea, lo ayuda con los trámites. Es básicamente como buscar un sponsor que te ayude a tener ese permiso de trabajo gracias a una empresa que ya está constituida dentro de Italia. Algo a tener en cuenta después de investigar muchísimo de estos temas, me di cuenta que todos estos permisos suelen demorarse bastante. Entonces, si tú viajas a Italia con el pensamiento de que vas a iniciar a trabajar rapidísimo, esta no es una idea tan real. Si viajas a Italia, tienes que viajar con un monto de dinero que te asegure tu estancia saludable y pues obviamente que no te vayas a estresar por dinero. Bueno, hablamos de la parte complicada, pero ahora vamos a hablar de las oportunidades que hay dentro de Italia para las personas que ya han estudiado. O sea, si ya somos médicos, si ya somos arquitectos, etc. No con todas las carreras podrías empezar a trabajar de una. Realmente muchas tienen que ser homologadas. Aunque sí existe una posibilidad para la medicina, para los médicos. Y en este momento ellos pueden empezar a trabajar sin necesidad de homologar absolutamente nada. Eso sí, deben tener conocimiento del idioma, aunque no lo están pidiendo tan alto. Esta oportunidad inició por un estado de emergencia en Italia que se ha extendido hasta la fecha y de hecho va hasta diciembre del 2025. Ya que en este momento hay faltantes y vacantes para médicos dentro de Italia, más que todo en urgencias. Y el nivel de italiano que nos piden es un B1. Así que ahora mismo vamos a hablar con la profesora de italiano que nos va a explicar un poco más de este nivel y de algunas oportunidades. Hola profe, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Megi, ¿cómo está ahí? Sí, yo soy italiana, pero yo tengo doble nacionalidad. Cuando tenía 10 meses, mis papás se vinieron a vivir para acá, para Colombia. ¿Qué oportunidades podríamos, digamos que nosotros como latinos, o sea como colombianos, en Italia? Realmente Italia es un país que sí apoya a los extranjeros. O sea, digamos que hay países que es como que te hacen el feo por ser extranjero. Italia generalmente no es así, de hecho el gobierno sí como que te ayuda. Hay planes para estudiar allá. Por ejemplo, si tú tienes ese plan como ir a trabajar allá, no llegues allá y te quedes como volando, como bueno, ¿y ahora dónde saco los permisos? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Sí, lo ideal es como que antes de ir, como que busques como asesoría profesional. Inclusive, bueno, si te cogió la tarde y te tocó llegar allá a buscar el permiso de trabajo y todo eso, allá también hay agencias que te ayudan y te asesoran. Y en general, allá pues se llama la cuestura, ¿sí? La cuestura es como la comisaría, ¿sí? Entonces tú vas en cuestura y en la cuestura pues a ti te indican como qué es lo que tienes que hacer para tramitar este permiso de trabajo y que puedas pues trabajar en regla y no tener ningún problema. ¿En Italia existe, digamos, esa posibilidad de, digamos, aprender italiano aquí en Colombia y buscar algo de trabajo remoto en Italia? Sí, inclusive no solo en Italia. Inclusive hay otras partes donde puedes trabajar sabiendo italiano, sin vivir en Italia, pues. Sí, o sea, como remotamente sin que sea necesariamente en Italia. Por ejemplo, hay muchos trabajos que son como traductores, ¿listo? Pero pues obviamente aplicar un traductor, hacer traductor, por ejemplo, sabiendo italiano, hay posibilidades en España. Por ejemplo, yo trabajé con una universidad española. Esa universidad tiene como para todos los idiomas. Como profesor, como, por ejemplo, lo que son asistentes virtuales. Inclusive hay call centers bilingües y en inglés, pero que también te piden italiano y te pagan más por saber italiano. Y en general, por ejemplo, yo conocí, pues, una muchacha que es abogada y, pues, ella sabía hablar italiano. Entonces, pues, ella vio unas vacantes como abogada. Ella había estudiado Derecho Internacional, entonces eso le daba la oportunidad a ella de que desde Colombia, ¿sí?, pudiese trabajar en cierto tipo de asesorías con esta empresa italiana. También conozco ciertas personas que han sido ingenieros y que, por ejemplo, han trabajado con empresas alemanas, pero hablando italiano. Y él trabajaba totalmente remoto. El sistema de educación allá, o sea, como, digamos, aquí es bachillerato, luego universidad, y luego especialización y luego máster. ¿Allá es diferente o cómo funciona? La especialización, el máster, el doctorado, eso es igual, ¿sí?, en general es igual. Digamos, los posgrados son más o menos como iguales. Lo que sí es diferente es la educación, digamos, la educación básica, pues. Bueno, normalmente, digamos, en Italia tú entras al colegio, ponle, ¿qué?, a los seis años, en primero de primaria, ¿listo? Entonces son cinco años de primaria, que nosotros los llamamos le elementari, luego tienes tres años de media, escuela media, y hay cinco años de superiori. Les superiori son cinco años que tú, generalmente, eliges el liceo en el cual te quieres inscribir. Entonces está el liceo científico, el liceo clásico, sí, etc., o sea, hay varios liceos. Pero el diploma tiene como el énfasis, así me hago entender, como ese técnico. Entonces, por ejemplo, la gente en Italia no sale del colegio a los 16, 17. O sea, tú, por chiquito que sales del colegio, sales a los 18. ¿Es muy difícil aprender italiano? Pues en general, el italiano no es como tan difícil, porque al ser lenguas romances, pues igual tiene una familiaridad con muchos temas gramaticales del español. El hablar es más sencillo, pero ya en el momento como de las construcciones gramaticales, sí hay varias cosas que son diferentes al español. En el curso, la idea es llegar a un nivel a dos. La idea del básico es que si tú te vas de turismo a Italia, o si conoces un italiano, puedas entablar una conversación y se puedan entender. El hecho de que sea básico no significa que solo vamos a aprender como los números y los colores, sino que realmente vamos a aprender a poder entablar una conversación o comprender una conversación básica, ¿sí? O sea, que digamos, si nos vamos para Italia, no nos baremos. Si de pronto tienen el crush italiano, lo puedan conquistar. Le puedan hacer conversa. Y si ven una película, pues puedan entender la mayoría de cosas. Tú te apuesto. No, mene. Allora, chau a tutti. Buona giornata o buena serata, dependiendo a qué hora me dete el vídeo. Si me estás viendo de otros países, también quiero hablar de una oportunidad que hay para empezar a trabajar en Italia, aunque no está disponible para los colombianos. Y es un decreto que se llama decreto FUSHI. Cuando tú aplicas con esto, se escogen un grupo determinado de personas de diferentes países y estas personas van a poder residir y trabajar dentro de Italia. Lastimosamente, Colombia no se encuentra dentro de estos países, pero si eres de Perú y estás viendo este vídeo, puedes aplicar por este decreto. También existen las personas que quieren viajar a Italia para estudiar o hacer algún doctorado. Y para esto lo mejor es aplicar algún tipo de beca. Por aquí te voy a dejar las más conocidas. Y dentro de estas opciones también encontramos becas para maestría o doctorado. Y lo chévere del permiso de estudio es que también vas a poder trabajar. Este permiso también se va a tener que tramitar en la jefatura de policía. Y allí lo que te van a pedir es que tú demuestres solvencia. O sea, que tú demuestres que llevas el dinero suficiente para sobrevivir mientras que estás estudiando. Ya sean seis meses, un año o lo que dure el programa. También tienes que demostrar disponibilidad de alojamiento y una póliza de seguro que te cubra durante toda tu estadía. Como te digo, con este permiso también vas a poder trabajar, pero no se podrá uno exceder de 20 horas semanales o mil anuales. Luego de que termines tu carrera dentro de Italia, vas a poder aplicar a trabajos, a diferentes trabajos. Y con esto vas a tramitar el permiso por cuenta ajena, donde la persona que nos contrata pues no soportaría para sacar ese permiso. Ahora, para vivir, trabajar o estudiar es muy importante que te vayas al menos con lo básico del idioma. Por eso, te recomiendo que empieces a estudiar online y, por ejemplo, puedes hacerlo en francés tóxico. Abajo les voy a dejar el link de francés tóxico por si quieren entrar. Y bueno, no siendo más, espero que tengan un muy buen día. Chao, chao.